Una señal y estamos grabando. Eduardo Valdés, vicerector de Integración Universitaria. Integración Universitaria para nuestra Universidad Rafael Landívar tiene unir la pedagogía del corazón con la capacidad intelectual. Queremos buscar no solamente cuerpo sano y mente sana, sino también cuerpo, mente y espíritu sanos. Y ese es nuestro trabajo, unir las tres cosas. Por eso vamos desde el deporte, las cuestiones de salud, hasta cuestiones de arte, donde el espíritu se muestra como en todo su preciosidad. Por eso cuando invitamos a los jóvenes que entran con nosotros, les decimos que vengan dispuestos a dar lo mejor de sí, pero que vengan dispuestos a incorporar su cuerpo, su mente y su espíritu. O con las categorías antiguas que usaban los abuelos, su capacidad en su inteligencia, su capacidad del corazón y su capacidad de las entrañas. Porque la inteligencia da un tipo de luz y conocimiento. El corazón permite un sopesar las cosas desde el cariño y las entrañas, como siempre, cuidar, trabajar y hacer crecer la vida. Por eso a los jóvenes ahora actualmente, y más en este año que se está pidiendo la fe, les decimos que tengan como mucha fe en sí mismos. ¿Qué significa eso? En su enorme capacidad y su enorme esfuerzo de dar lo mejor de sí mismo. Entonces, todo joven que venga con nosotros dispuesto a creer en sí, porque sabe que es capaz de dar lo mejor de sí y mantenerse y durar en ese camino, para nosotros es el joven idóneo. No solamente como líder, sino también como capaz de construirse como ciudadano, que es otra de las cosas que queremos hacer. Que ese joven, cuando salga de la universidad, tenga una mirada sobre el país, sobre la región y sobre nuestro mundo. Y sepa que de alguna manera es un ciudadano ligado a Guatemala, pero que eso le permite mantener ese amor universal que decimos nosotros en nuestra formación. Entonces, bienvenido a nuestros estudiantes. Ojalá sientan que pueden hacer un camino con nosotros y que su vocación sea también un modo de hacer posible este proyecto que queremos como universidad. Muchas gracias y bienvenidos.